Miren cómo todo el mundo va aplaudiendo. Le armaron un corredor. Poneme la música, Márquez. Le armaron un corredor y lo sacaron de terapia intensiva, camino a una sala normal. Si ustedes creen que estos no son los goles que hay que celebrar, las victorias que hay que celebrar, miren a todos esos médicos armando un pasillo gigante por donde transitó este médico, este médico que le va empujando al paciente que lograron sacarle del coma, lograron extubarle y ya se está yendo a una habitación normal. Ustedes saben que un médico amigo mío al que yo respeto muchísimo me decía que los que por culpa de COVID-19 llegan a ser intubados, dice que el pulmón parece como una gigantesca cuestión ahí, rígida, que ya ni se mueve, que es lo normal para aspirar, exhalar, todo, que se sienten impotentes para hacer que aquello vuelva a funcionar. Y en este caso estamos hablando de una victoria porque eso es lo que hicieron los valientes médicos del INERAN encabezados por el doctor Felipe González. Con música como corresponde, con la que tiene el color de esperanza, mostrar que estamos pudiendo pelear con lo poco que tenemos, con lo poco que ellos tienen, se vienen igual las goleadas. Sabor a campeonato, señores.